Vamos ingresando a la ruta de La Vara, que es el retorno obligado todos los días desde el mes de marzo del año 2017, en lo que se ha denominado vías reversibles, como una solución temporal para evitar los tacos inmensos que se producían 2016 hacia atrás, en la ruta Alerce, en las mañanas y en las tardes, y además también una vez que se terminó la primera parte del proyecto Interconexión Alerce-Puertumón, que da desde Alerce Sur por Norte Sur 2, hoy día Vialetaparra hasta Senda Central, y se conecta con las rutas de La Vara. Estamos grabando hoy día, 6 de noviembre del año 2018, porque esta ruta, que fue asfaltada por ahí por los años 2008-2007, 7, ya, de La Vara, primero La Vara Principal, que está en el cruce con la línea férrea y la ruta Alerce, donde vamos ingresando, y también posteriormente, en el primer periodo Bachelet, se pavimentaron las vías de Senda Central y Senda Sur, ya. Ahora, estos asfaltos fueron construidos, realizados, entendemos, de acuerdo al flujo vehicular que tenían en su minuto. Esto era un sector rural, donde circulaba muy poco vehículo, y más que nada en el verano se veían más vehículos, ya, producto del turismo, o alguien que pasaba por aquí para observar los hermosos paisajes que existen en este sector. Pero hoy día, después de prácticamente 2 años de uso, está totalmente destruido el asfalto, el pavimento del cruce La Vara, ya tiene una, al menos una cantidad superior a 5, 6 o 7 grandes hoyos, que son muy peligrosos, especialmente en la noche. Pero en el día, así como vamos en este rato, dificultan el tránsito, y además arriesgan también los vehículos, la integridad de los pasajeros, por ejemplo, de las micros, además también el daño que pueden sufrir cada uno de los vecinos de sus vehículos, producto de este camino en mal estado. Aquí vamos a comenzar la peor parte del camino del interior de La Vara, donde estamos, el primer hoyo grande aquí en la esquina, cruce con senda sur, ya. Y este es el peor sector, ya. Aquí vamos a ir viendo la cantidad de hoyos que existen, que son repuestos, es un material en algún minuto, pero... El flujo vehicular no permite que esto dure mucho tiempo, cuando es asfalto solamente, o una estructura, digamos, de emergencia, porque aquí hay unos parches de cemento y eso han durado bastante, ya. Ahora, ¿cuál es la respuesta de las autoridades a este enorme daño que tiene la carretera? Hoy día, aquí mire, vamos pasando hacia el ERCE, en la hora de las vías reversibles, es que, bueno, por un lado existe el impedimento administrativo, el obstáculo administrativo, que para que el municipio, eso es cierto y efectivo, salió a nivel nacional, pueda arreglar un hoyo, estos que están aquí, que cada vez son más grandes, en el espacio hacia el cruce, senda central, pasando para el ERCE, tiene que el municipio presentar un proyecto al SERVIO, y el SERVIO tiene que aprobarlo en los tiempos que, obviamente, tienen como protocolos, ya son bastante tiempo, y recién la municipalidad puede arreglar. Estamos esperando que se active la resolución que se dictaminó a nivel nacional, de que ya no fuera necesario, digamos, hacer todo ese trámite. ¿Y qué están haciendo los dirigentes de las organizaciones? Bueno, la coordinadora LERCE está en este minuto ya comprometida con el Ceremi del MIMBU, quien mostró, informó, decidió, publicó, la segunda etapa, que ya comenzó la segunda etapa de este primer proyecto donde vamos. Esto está impecable. Esta es la primera etapa de la ruta de interconexión a LERCE-Puerto Montt. Esto es puro concreto, puro hormigón, por lo tanto, aquí tienen para muchos años. Bueno, la segunda etapa de esta excelente carretera ya está iniciado, y esto sería el próximo año en las obras concretas, porque en este minuto se está realizando toda la parte administrativa de expropiaciones. Ya, eso nos conta a nosotros que efectivamente ese proceso está en marcha. Los vecinos del sector ya lo habían dicho hace rato, pero ahora es algo oficial. Esta etapa de expropiaciones que va desde el cruce de senda central hasta frente a la avenida Austral en una diagonal, va a permitir que el 2020-2021 tengamos la segunda parte de esta carretera, sólida, ya, muy bien implementada, de la primera parte, que esté también hasta frente a la avenida Austral, ya. Pero el problema es que hacemos mientras tanto con los hoyos, y es por eso que estamos grabando, grabamos este video, para demostrar la diferencia que hay entre, al ingresar al cruce de la vara, luego doblar a la izquierda hacia LERCE, donde venimos. Grabando ahora, donde hay demasiados hoyos, ya. La mantención debería ser mucho más seguido, y esperamos que pronto se resuelva este obstáculo administrativo que le exige al municipio hacer un proyecto de ingeniería por un hoyo, ya, y presentarlo al servio, y después el servio se toma todos sus tiempos, que son normales, ya, para aprobar o no este proyecto. Así que eso es lo que estamos viendo, porque hay muchos reclamos de los automovilistas, ya. Y ya la gente se está cansando también de esta cantidad de hoyos. Y lo mismo ocurre por el lado de la Ruta LERCE, en el sector del viaducto, o más conocido por los antiguos como el Puente León, ya. Hoy día entonces, nos hemos dedicado a los hoyos, los eventos, que hacen intransitable, fluidamente, el pasar de un vehículo y de las micros por el sector de La Vara, donde obligadamente tenemos que circular en la mañana el horario de vías reversibles.